...institución cultural mundial que viene para una reeducación de los pueblos que tanto necesitan. La Gran Fraternidad Universal, pues, trae para ustedes un abrazo fraternal para el pueblo de Durán. Ahora, nuestra institución se ha echado a cargo una gran misión. La misión de elevar el estado de conciencia de los pueblos para que pueda cambiar de una vez por todas la situación mundial. Solo cambiando el estado mental de la humanidad podremos esperar una paz verdadera en el planeta. Sin esto, no debemos pensar en paz. Si no hay paz en los hogares, no puede haber paz en las naciones. Si no hay paz en los hombres, no puede haber paz en los hogares. Nuestra institución, justamente, viene a poner en paz al hombre, al individuo, para que pueda estar en paz la célula familiar y, por ende, las naciones. Nuestra institución, para comenzar a echar estas bases de paz y consciente de una gran verdad, la humanidad, ha empezado a transformar en el mundo, en los pueblos donde estamos, la manera de comer de la humanidad. Ha empezado a cambiar la alimentación a base de carne para entrar en la alimentación a base de vegetal. Es así como, por ejemplo, el año 53, vine por primera vez a México y encontré un comedor vegetariano que solo asistían a él, ancianos de 80 años, de 90 años, que ya no podían con su vida, que no podían comer nada, para ellos eran los comedores vegetarianos o restaurantes. Hoy, mis discípulos, que se cuentan por miles, ya en México, hacen cola para asistir a los comedores, no al comedor que estaba en motolinía, no, a los comedores que están poniendo los carnívoros para sacar dinero, porque ya es negocio, los comedores vegetarianos. Así tenemos en todo México, en las ciudades principales, ya tenemos alimentación vegetariana para los turistas, los que vienen y desean tener un lugar donde comer recientemente. Ya tenemos en estas ciudades comedores de este tipo. En Coatepec, Veracruz, un simple pueblecito que no tiene más de 13.000 habitantes, si mal no recuerdo, ya tenemos un comedor vegetariano ahí. En Jalapa, cuatro comedores. En Veracruz, lo mismo. En fin, por aquí, por el norte, estamos ya instalando los comedores. y aquí se va a implantar uno si es que no lo hay. Así, ya empezamos a cambiar. Los hijos de los vegetarianos son pensadores cuando llegan a 21 años. Son intuitivos cuando niños. Los hijos de los carnívoros son intelectuales cuando llegan a 21 años. Es distinto un hombre simplemente intelectual a un hombre pensador. Cuando el mundo esté en manos de pensadores, el mundo estará en paz. No es lo mismo como está ahora en simple manos de intelectuales nada más. bueno, además de la alimentación vegetariana, la gran fraternidad universal trae también una disciplina, una calistenia denominada yoga. Una calistenia que no se sabe dónde tuvo su comienzo porque en todas partes se ve a través de la historia. Aquí, por ejemplo, en México vemos idolitos que tienen la posición de yoga correcta. Esta disciplina es necesaria porque además de la alimentación vegetariana, con esta disciplina las glándulas endocrinas que son las que mantienen el equilibrio de nosotros entran en equilibrio. En esta forma esperamos que el hombre que viene preparándose de acuerdo a los delineamientos de la gran fraternidad universal presentan sus hijos vegetarianos de nacimiento y así va a surgir una nueva raza, la raza denominada por los Estados Unidos Superman, el superhombre de América y que en los textos sagrados es llamada hijo del hombre. La gran fraternidad universidad después de preparar el candidato enseñándole a alimentarse correctamente para mantener un cuerpo sano y una mente idén trae una línea de estudio a través de escuelas de iniciación. Es así como ven ustedes a mis discípulos jóvenes de 15, 20, 30 años que no comen carne, no fuman, no toman alcohol, no usan droga, usan la yoga, usan gimnasia, usan el baño frío diario, en fin, estudian ciencia, estudian filosofía, se preparan estos jóvenes para presentar al mundo una nueva raza. Así tenemos que ellos unos pertenecen a la escuela de Xiamín, otros escuelas de Medio Genial, otros escuelas de Genial, otros escuelas de Etul, o sea, primer grado iniciático, otros pertenecen a la escuela de GAPA, segundo grado iniciático, etc. Primero y segundo grado iniciático pertenecen a Cámara Secreta, en donde se trae una instrucción para darla, como decían los antiguos, de labio a oído. Es así como no puede pertenecer a una Cámara Secreta, ni aún a una escuela de Yiamín, una persona que no haya pasado por la Gran Fraternidad Universal, que no haya demostrado que tiene una disciplina. En esta forma esperamos para el mundo una, ¿cómo diríamos? Un despertar. Esta noche me dijeron mis discípulos que hablase sobre el origen del hombre, pero también o mejor dicho, veo que yo necesitaba un pizarrón y miren lo que me traen, si ese es un pizarrón, los que están allá en última fila no ven nada de lo que yo he dibujado hoy. Pero bueno, algo se debe hacer y se puede hacer. Vamos a hablar del origen del hombre, pero no podemos hablar si es que vamos a hacerlo a referirlo al origen del hombre. No podemos hacerlo sin antes mencionar el origen del universo, porque si venimos del universo somos uno con él y si somos uno con él debemos conocer nuestra causa. el origen del universo si observamos y estudiamos profundamente el caso, descubrimos por todo lo que vemos y palpamos que detrás de todo lo que vemos o la base de todo lo que vemos es una ley. cuando me han preguntado quién es Dios, yo le digo un conjunto de leyes por las cuales existe todo lo que vemos y palpamos y lo que no vemos ni palpamos. Así, para estudiar el problema al penetrar en él descubrimos que si todo descansa en una ley la causa de todo es una ley es la ley y esta ley si la observamos descubrimos que es sencillamente expresión de sabiduría no es otra cosa cualquier ley que nosotros tomemos y estudiemos es expresión de sabiduría y así vemos el fenómeno tan importante que es el de que si ve una cosa tan abstracta como lo es una simple expresión de sabiduría aparece esta cosa que la estoy tocando y palpando y aparece esto que hasta suena cuando lo toco y aparecen ustedes y este servidor que interesante es el estudio de esta ley esta ley justamente es la causa del universo infinito pero en que forma apareció el universo infinito esta ley que podríamos llamar Dios está detrás de todo lo que vemos y palpamos y si en los textos sagrados se nos dice que antes de existir algo en el universo sólo existía el espíritu universal si existía el espíritu universal ya existía algo y ese algo tenía que obedecer a la ley porque en la ley de acuerdo a lo que estamos analizando no puede existir nada por esto leemos en San Juan capítulo primero versículo uno dos tres esto y en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo y nada de lo que fue escrito de lo que fue hecho fue sin él esto nos enseña que al principio antes del principio ya existía la vibración y la vibración era con Dios y Dios era la vibración o sea la ley era la vibración en esta forma por medio de la vibración aparecieron todas las cosas ¿en qué forma? primero apareció el espíritu universal después partículas de espíritu se combinaron para formar una partícula de mente y apareció la mente universal por esto decía Hermes el gran Hermes el universo es mental todo todo es mental todo es mental después de aparecer la mente divina en el universo infinito partículas de esta energía que no deja de ser materia partículas de esta energía se combinaron y se combinan para formar una partícula de energía nuclear y así apareció la energía universal ya conocida por todos los científicos